Un misterio de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Descubrí la otra noche algo que me partió la cabeza. Yo sabía que esto pasaba hace unos años, pero no sabía que sigue pasando. A mí me conmovió. Durante mi estadía en el colegio secundario, entre 2009 y 2014, hubo un bondi, un bondi que fue muy característico de esa época en nuestra querida ciudad, y también en Lanús, donde también circulaba, el bondi 446. Este bondi circuló entre 2007 y 2014. Era un bondi muy piola porque hacía un recorrido de no ingresar a la ciudad de Buenos Aires, hacía Avellaneda-Lanús, por ende poca gente lo tomaba y para los que circulábamos en Avellaneda, era un golazo porque te podías casi que garantizar viajar sentado. Y era un gran bondi al cual le tengo mucho cariño. El tema es que, por motivos que desconozco, a partir de 2014 el 446 dejó de circular. Hace casi una década que el 446 ya no circula por la ciudad de Avellaneda ni por Lanús. Hace casi una década que nadie ve un 446. El otro día, a la noche, tarde, estaba en casa, en Capital, y tenía que ver cómo ir hasta Lanusita porque mis amigos se querían juntar otro día. Y dije, bueno, me fijo ahora. En un momento busco, che, y si voy, ya estoy en Avellaneda, ¿verdad? Si voy de Avellaneda a Lanús, en lugar de salir de Capital, ya salgo de Avellaneda, busco en el Google Maps y me arroja algo increíble, algo asombroso y que a mí me partió la cabeza. Tenemos en el screen, el Google Maps me ofrece tomar el 446. El Google Maps, que es un algoritmo inteligente, una base de datos de transporte, un mecanismo que se actualiza, no te digo a diario, pero mensualmente. Mensualmente, el Google Maps, que digo mensualmente, semanalmente, frecuencia de transporte, nuevos caminos, embotellamientos, eso segundo a segundo. Una plataforma que se actualiza constantemente y que monitorea el quehacer de los transportes las 24 horas, me ofrece tomar el 446. Aparece el 446, y además, no cualquiera, el 446 a, a las 0.23 horas. Averigüe con algunos amigos y amigas del barrio, como che, volvió a circular el 446. Y ahí algo pasó, como no pero, no pero, a qué hora te fijaste en tu celular. Y esto, y esto no es un chiste, y los invito a ustedes a comprobarlo, hagan la prueba a las 12 de la noche, 12 y media, en su casa. Hay quienes dicen, mirá, Google Maps monitorea asiduamente. Si tomo un 446 que hace 10 años no circula, es porque en algún lado está. Ah, es porque ese 446 en algún plano de la dimensión está circulando. Yo no me animo a hacer la prueba solo porque me da un poquito de cagazo esto de los Bondi Fantamas, admito que a mí me da cagazo, pero... ¿Qué pasa si un día estás a la noche ahí, por Lanús, por Herli, 12 y media, y lo ves pasar? En algún rincón de la cinta de Moebius, está ese 446 dando vuelta. En algún lugar, de las dimensiones que no puede percibir el ojo humano, ese Bondi, el 446, sigue dando vueltas, y por algún motivo, solo el Google Maps lo puede percibir. ¿Qué pasa si un día estás a la noche ahí, por algún motivo, solo el Google Maps lo puede percibir.